Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has topado alguna vez con alguien que tenga hábitos fuera de lo común? Resulta que aquellos que poseen peculiaridades en su rutina, suelen tener una inteligencia algo más desarrollada que el promedio. Pero no te preocupes, no todos los individuos inteligentes comparten estos hábitos. Sin embargo, es cierto que muchos de ellos presentan características similares. Aquí te presentamos algunos ejemplos de comportamientos que podrían considerarse inusuales o peculiares y que podrían indicar que eres una mente brillante. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Coleccionar objetos extraños. ¿Has conocido a alguien con una mente brillante y diferente a la nuestra? Resulta que algunas personas con esta peculiar inteligencia tienen una pasión desbordante por coleccionar objetos que resultan extraños para los demás. Pueden ser sellos postales raros, juguetes antiguos, monedas exóticas o artefactos que rememoran culturas y épocas pasadas. Lo fascinante es que esta afición está estrechamente relacionada con sus intereses personales y lo abordan con meticulosidad y cuidado, otorgando a cada objeto su merecido mantenimiento. 2. Rutinas de trabajo poco convencionales. 3. Prepárate para descubrir cómo las mentes brillantes rompen con lo establecido en sus horarios de trabajo. 4. Resulta que algunas personas inteligentes encuentran su máxima productividad en momentos poco convencionales. 5. Pueden optar por trabajar durante la noche, en las primeras luces del amanecer o incluso en fragmentos de tiempo a lo largo del día, adaptando su rutina laboral a sus pros sin descuidar sus demás actividades. ¿El resultado? Logran alcanzar sus metas con mayor facilidad y rapidez. Al tener un horario especial y enfocado en su trabajo, su rendimiento se dispara y obtienen resultados sorprendentes. 3. Intereses y conocimientos especializados. Las personas inteligentes suelen sumergirse en áreas de estudio tan específicas que resultan inusuales para el resto. Pasan horas y horas investigando y explorando a fondo esos temas que les apasionan. Pero hay algo más que los impulsa. La sed insaciable de seguir aprendiendo. Para ellos, la especialización en áreas verdaderamente extraordinarias les brinda no solo satisfacción, sino también una sensación de paz mental. Además, adquieren un conocimiento profundo sobre el tema que los coloca en una liga aparte. 4. Introspección y tiempo a solas. Las mentes brillantes tienden a pasar gran parte de su tiempo en solitario, sumergiéndose en un océano de pensamientos. No debería sorprenderte si ves a alguien perdido en sus propios pensamientos, ya que es posible que estén disfrutando de un viaje interno y explorando sus ideas más profundas. La introspección es algo que las personas inteligentes aprecian enormemente y necesitan momentos de soledad a lo largo del día para procesar ideas y estimular su creatividad. En estos momentos de tranquilidad, que nutren sus ideales, fortalecen sus convicciones y logran comprender aquello que les inquieta o simplemente despierta su curiosidad. 5. Garabatear. ¿Sabías que garabatear es un hábito inusual que suelen tener las mentes brillantes? ¿Les encanta hacer rayones en libretas, notas y cualquier superficie que encuentren a su alcance? Pero aquí está lo interesante. Garabatear es una herramienta para pensar qué impacta la forma en que procesamos información y resolvemos problemas. No es solo una afirmación vacía. La ciencia lo respalda. Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que las personas pueden recordar hasta un 29% más de información mientras dibujan. Asombroso, ¿verdad? Garabatear de manera distraída beneficia nuestra memoria y le brinda al cerebro una forma visual de expresar conceptos y emociones. Así que si disfrutas de este pasatiempo, podría ser una señal de que posees una inteligencia excepcional. 6. Hablar solo. Quizá pienses que hablar solo te hace parecer un poco extravagante o que estás perdiendo la razón. Pero espera. Resulta que hablar solo puede ser una señal de que tu mente va más allá de lo común. De hecho, está vinculado a tener pensamientos más complejos. Una memoria más sólida y una percepción aguda del entorno. Cuando pronuncias en voz alta los nombres de objetos familiares, estás activando las propiedades visuales en tu cerebro. Lo que te ayuda a localizarlos con mayor facilidad. Así que, en realidad, hablar solo no es nada extraño. Al contrario, estás brindando un impulso a tu cerebro para tener más información y comprender mejor lo que ocurre a tu alrededor. Amigo estilócrata. Recuerda que estos hábitos son solo ejemplos y no todas las personas inteligentes los tienen. Además, lo que podría considerarse extraño para algunas personas puede ser completamente normal o fascinante para otras. La inteligencia se manifiesta de diversas formas y cada individuo tiene su propia singularidad. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.